Este será el hogar a partir de ahora. Eres un libre, ¿dele? A donde tú quieras menos, al lado de hoy. ¿Por qué? ¿Y ahí? ¿Te ha prohibido? ¿Entiendes? ¿Tú te ha prohibido? ¡Sí! Ah, y una cosa más. Vas a cenar conmigo. ¡Es una orden! ¿Quién? La señora Potsky. Pensé que querías más. Nada como la verdad de que alguien está conmigo. Para el león de la vida. Pero usted es la señora Potsky. Encarnado de mí. ¡Qué ilusión, querida! Disculpe, ¿quién es? ¿Más donde dejamos muchos? Acá solo la seguridad real de mí. No, no siento. ¿Lo ves? Ya se ha olvidado de nada. Ahora por eso, mi chico, la voz de Europa. La estrella más brillante de esta época. Pero yo estoy a un pequeño hechizo. Esperen. Esto es imposible. Lo sé, pero aquí estamos. Bueno, ¿dónde debes ir a mostrar esta noche? Esto es bonito. ¿Qué tal si cojo son los de mis maravillosos vestidos? Venga, a ver lo que tengo en mis cajones. Ahora sí. Me dedico el vestido que llevé en la ópera real. Incluyendo el mismo rey estuvo allí. Por supuesto, sería muy difícil que lo pudiera usarlo ahora. Así que, tómalo. Es muy bonito por tu madre, pero no me vas a imaginar. No seas tonta. Por supuesto que lo harás. Ya lo ves, es lo que he dicho, ¿no? Él podrá ser tu amor, pero no es el mío. Disculpe, he quitado un asciado para mí. ¿Pues qué es lo que está haciendo esto? Todos pensamos igual. ¿Pero estoy en chat, tanto de menos de mi padre? ¿Pues qué es lo que está haciendo esto? noches y niñas. ¡Gracias!